¡Suscríbete al canal! Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y la gloria ¿Soy todos unos hijos de puta? ¿Alcá has dicho? Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Me he llevado un poco de la tuya Tú eres cúder Nunca he estado con un tío ¿No? No ¿De verdad? De verdad que no No sé si se habrá dado cuenta Pero está muy grave ¡Tira el alma! Como suena el alma te mato, ¿eh? ¡Mata! ¡Deprisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!